Tanto le pedí a mi Dios que me mandara una gran mujer Tanto fue que me escuchó y te mandó a que alumbraras mi ser Tanto le pedí a mi Dios que me mandara una gran mujer Tanto fue que me escuchó y te mandó a ti alumbrar mi ser Con tu risa angelical le diste felicidad a mi noble corazón De ahí nadie te va a sacar, en él siempre vas a estar porque ese es tuyo mi amor Con tu risa angelical le diste felicidad a mi noble corazón En él siempre vas a estar, de ahí nadie te va a sacar porque ese es tuyo mi amor Linda mujer que mi Dios me mandó, así como la quería mi mamá Linda mujer que unos hijos me dio, nunca en la vida le voy a fallar Linda mujer que mi Dios me mandó, nunca en la vida le voy a fallar Y si algún día yo volviera a nacer, de ti yo me volvería a enamorar Tú eres la única dueña de mi ser, como tú yo no encontraría otra igual Ay linda mujer que mi Dios me mandó, así como la quería mi mamá Ay yo no esperaba tanto Pero tampoco perdí la fe Que algún día llegara mi alma, la mujer que cambiaría mi vida Ay yo no esperaba tanto, pero tampoco perdí la fe Que algún día llegara mi alma, la mujer que cambiaría mi vida Cuando menos lo esperaba, llegaste preciosa dama a darle alegría a mi ser Tierna como las mañanas, bella ni las madrugadas que allá en mi pueblo se ven Ay feliz contento, ahora vivo yo, porque contigo tengo una familia ¿Qué más puedo pedirle yo a mi Dios, si Él te mandó pa' alegrarme la vida? ¿Qué más puedo pedirle yo al Creador, si Él te mandó pa' alegrarme la vida? Y si algún día yo volviera a nacer, de ti yo me volvería a enamorar Tú eres la única dueña de mi ser, como tú yo no encontraría otra igual Ay linda mujer que mi Dios me mandó, así como la quería mi mamá Linda mujer que unos hijos me dio, nunca en la vida le voy a fallar Linda mujer que mi Dios me mandó, así como la quería mi mamá ¿Qué más voy a pedirle yo a mi mamá?